Estoy viendo la tele y me voy a desayunar desde ir a la escrutinación, un plátano y una botella de agua. No estoy promocionando la marca, pero me voy a desayunar esto. Y recretando tele y me voy a desayunar claras de huevo. Le voy a platicar cuando se descubre las dos proteínas. Me gustan, las dos proteínas me gustan, pero este, esta proteína me gusta tomar porque a mi me gusta tomar el chocolate. Y le echo dos grupos de proteínas y luego le echo agua para que sepa mal. Y me la tomo del grupo desde el gimnasio. Esto también me gusta más porque este chocolate es HP y este es de vainilla. También sabe buenísima. Me gusta más. Después de mi rutina de peso y trece, después del gimnasio, mi desayuno de claras a la mexicana. Te voy a echar aceite y luego le voy a echar este jitomate. Jitomate. Luego cebolla y luego le voy a echar este jitomate. Mi claras de huevo. Mi claras de huevo. Ya lo echamos la sal. Y ya lo revolvemos. Este es de para hacer mi claras de huevo. Lo mexicano. Este es todo, esto, esto es todo amigos. Ahora ya puedo hacer desayunar. Mi claras de huevo. Ya este es todo, esto es todo. ¡Gracias!